En esta receta vamos a elaborar un refrito para cualquier tipo de plato. Los ingredientes son 3 dientes de ajo, 1 tomate grande o 2 tomates pequeños, 1 cebolla, 2 pimientos verdes y medio vaso de vino blanco. En la sartén o en un wok ponemos un poquito de aceite de oliva, incorporamos los ajos y dejamos que se vaya dorando un poquito, cuando el ajo haya cogido un poquito de color incorporamos la cebolla y removemos un poquito y vamos dejando que se vaya pochando. Incorporamos el pimiento al refrito y vamos removiendo para que se vayan haciendo. Ahora incorporaremos el tomate, removeremos para que se mezcle todo junto y luego incorporaremos un poquito de sal. ¡Gracias! 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 Por último agregamos el vino y dejamos que se vaya evaporando el alcohol. Dejamos que se vaya terminando de pochar nuestra verdura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!